Algo pasa, algo pasa ¿Has visto al papá no hay tú o no? ¿Has visto al papá no hay? A ver, ¿y eso? ¡Viene volando, viene volando! ¡Oh! ¡Algo pasa! ¡Algo pasa! ¡Abre, abre! ¡Oh! ¿Quién viene ahí? ¡Abre el eco! ¡Abre el eco! ¡Abre el eco! ¡Venga, mamá, mamá! ¡Abre el eco! ¡Buenos! ¡Yo, mamá! ¡Venga! ¡Venga, papá no hay! ¡Papá no hay! ¡Tranquilo, papá no hay! ¡A ver, a ver! ¡Ole, a ver, a ver! ¡Ole! ¡Ay por favor! Y las cosas grandes que no nos dio fue de saco ¡No, no, no! ¡Corre y me iba a jugar! ¡¡¡Que se le meten a regalos! ¡Tienes que ser un mío! ¡Joan, Joan! ¡El teneo! ¡El teneo mágico no se ve! ¡Joan! ¿Dónde está el teneo, Joan? ¡Ay, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡La tenea donde está! ¡Ojo, ajú! ¡Este pobreza que la gente tiene que romper a este Papá Noel! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Qué guapo de Patis! ¡Guau! ¿Quién es el Papá Noel? ¡Hombre! ¡Tiene nuestro Papá Noel! ¡A ver! ¡Vamos a ver esto! Tiene el nombre puesto ¡Suscríbete al canal!